Como Alessandra siempre me dice a mí, la Ugi, que yo soy un enano. Me estoy subiendo aquí para sentirme alto. Mírenla a ella donde está. Dame la mano, por favor. Miren eso, así se debe de sentir un tipo de cuánto? De dos metros? Fácil. Qué groso. Hola, qué tal mi gente? Bienvenidos a Xenicol Show. Aquí trayéndote otro video más. Señores, vamos a ir ahora a un lugar a probar las mejores salchipapas de Perú. El lugar se llama Gigan. Ojalá que sea buenísimo. Ya quiero probar esas salchipapas. Decirle a toda la gente peruana que yo nada más no hago video de comida, señores. Yo hago video de música, reacciones y siempre estoy apoyando al talento peruano. Así que recuerda suscribirte, deja tu like y sigue viendo el video. Ya tú chau. Señores, iba pasando por aquí y me encuentro con esta belleza. Este es un parque que queda por aquí. Esta fuente aquí en el peruano. Ya tú chau. Seguimos mi gente. Papo Chiquen. Señores, ya llegamos a Giligan. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, mi gente. Salchipapas. Sí, de ahí salchipapas con pollo grosso. Está ahí, señores, encendido. La papa por allá encendida. Si usted quiere venir aquí, alina, coge ese carrito y lo trae a ti mismo. Señores, miren aquí los precios de la salchipapa. Me llama la atención esta que dice salchipapas con pollo grosso, increíble, señores. La primera vez que yo veo eso, miren, aquí están los precios, 18, 20, 13, 22, 16, 17, un montón, miren ahí. ¿Qué vas a pedir? Yo voy a pedir la clásica. Yo voy a pedir la clásica, porque no tengo que ser que la cebolla. ¿Te gusta más la clásica? Sí, con salsa de aceitunas y leche de mayo. Perfecto. Señores, ya trajeron la primera salchipapa. Miren esa salchipollo que rica se ve, señores. Y eso que tiene ahí, ¿verdad? La salsa, dime, ¿cuáles son las salsas? Gol, mayonesa y aceituna. Ya saben, mi gente de República Dominicana. Jorrito, mira quién está saliendo en el vlog de hoy. Tío, mira, por primera vez comiense. Por primera vez, ya tú, Chávez. Señores, por lo que yo estoy viendo, las salchipapas se ven súper ricas y con mucha salsa, increíble. Me encanta, señores. Muy bien, muy bien. Otra cosa que no se me puede olvidar nunca, chicha morada. La mejor bebida, como yo siempre lo digo, espectacular. Miren ese sándwich tan chulo, señores. Con ajicitos, su papa, ensalada, tiene de todo. Y así viene. Muy bonito, ¿no? Señores, ya llegó la salchipollo bruster. Así que yo le llamo a esto. Este, miren, señores, son como alitas. Bien frito, mucha grasa, queso, sus papas. Vamos a ver a qué sabe esto, señores. Ya ha escuchado. Señores, vamos a probar primero el pollito. Vamos a sacar bien. El pollito está súper caliente, pero está buenísimo. Voy a ser honesto, ¿ya? Me acuerda muchísimo al cuí que me comí. A ver. Ahí sabía. Vamos a probar ese chipapo. Sabroso. Sé que ustedes desean todo ese queso y toda esa grasa. Tú has hecho que yo me ponga así, miren, como Kiko de hoy. Mira, pero, coño, qué bueno está esto. Para la gente de República Dominicana, que sepan que aquí en Perú se come bueno. Miren qué rico. Venga la guilligan, tiene que pagarle guilligan, porque es que está para mi Dios. ¿No hay la chicha que ya se tomó? Señores, buenísima la salchipapa. Ustedes mejor bajar con una chicha. Señores, ya estamos saliendo de guilligan. Me gustó mucho la salchipapa, pero no me hallo cómodo comiendo pollo brosel con salchipapa. No sé por qué. Si a usted le gusta, se le respeta. Me estoy llevando mi chichita, pero vamos a cruzar a otro lugar que le llaman Macario, que venden sándwich y cosas. Y aquí seguimos comiendo, señores. Miren, por si acaso aquí está Macario y allí está guilligan. O sea, que está cerquita, por si ustedes quieren venir. Señores, nosotros seguimos comiendo. Miren ahí los sándwiches. Ya ha escuchado. Yo no sé dónde va a entrar eso, pero hay que probarlo. Señores, decidí irme por la calle comiendo mi lúcuma con leche, que me encanta esto. Y otro sándwich. Después de esas alturas de guilligan, señores. Buenísimo. Ay, señores. Esta noche nosotros solitos, miren. Miren que heavy uno puede caminar aquí en Perú, tranquilo. No tienes que tener miedo a que te roben o te hagan algo. Hay muchos países que están ahorita mismo súper peligrosos. Y por eso me encanta el país. La tranquilidad. Todo, señores. Yo les recomiendo a mucha gente que si quieren irse de que a otros países, que vengan para acá, para Perú. Que a tu chava. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Ya estoy en la casa tranquilito después de esa llenura de tanta comida rica de Perú. Recuerden, por favor, dejen su like. Dejen su comentario. Y suscríbanse, que así ayudan a este canal muchísimo. Así que, ya tú, chao.